La estrella pop brasileña más grande del mundo, superando los 63 millones de seguidores en Instagram y más de 17 millones en YouTube. Ella fue nombrada por Billboard, entre los 15 músicos más influyentes del mundo en redes sociales. Desde el 2014 ha sido nombrada Mejor Artista Brasileña en los MTV Europe Music Awards durante nueve años y ha obtenido ocho nominaciones a los premios Latin Grammy. En el año 2016 fue nada menos que una de las protagonistas de la ceremonia de los Juegos Olímpicos de Río. Este miércoles debutará en la Quinta Vergara donde reflotará gran parte de sus éxitos. Así que nos preparamos para vivir un momento único en el Festival de Viña y en esta sala de conferencias recibimos desde Brasil a Anita. Hola, hola a todos. Gracias, gracias por venir. ¿Estamos listos? ¿Quieren tomar algunas fotografías? Les pregunto a los chicos de la producción, ¿fotografías al final o al inicio? Al final hacemos las fotografías. Listo, comenzamos entonces. Anita, bienvenida a Chile. Vamos con la primera pregunta. Por acá, Anita, Max Araya de La Exclusiva. Primero que todo, darte el éxito para la presentación del día. Y, bueno, en el festival la música urbana se está imponiendo. El año pasado tuvimos a Paloma Mami, Polimá, artista chileno, este año hay un sister. En tu caso, ¿te gustaría colaborar con algún artista chileno? ¿Te llama alguien la atención? Mira, todas las veces que venía acá, que, bueno, a trabajo, porque también vino de vacaciones, me hablaron de Paloma. Así que creo que sería muy bueno, ¿no?, colaborar con Paloma, porque todas las veces que vengo siempre la gente me habla muy, muy bien de Paloma. Entonces creo que sería increíble. Seguimos con la siguiente pregunta. Gracias. ¿Dónde? Allá. Estamos revisando. Hola, Anita, Diogo, de la Rede Massa, en el Brasil. Yo gustaría saber si tú ya planejas un nuevo documental sobre su carrera. Bueno, a la gente les encanta ver los documentales de mi carrera que hay en Netflix. A ver, que esperen sorpresas. No puedo hablar mucho de este tema todavía, pero puede ser que la gente tenga sorpresas, sí. Próxima pregunta. ¿Me levantan la mano, por favor, para verlos? Por acá adelante, gracias. A tu izquierda. Hola, Anita, ¿tú bien? Aquí Javier Acuña, soy periodista de Tu Día, Canal 13. Es un honor estar junto a ti. Te juro que es un gran honor para mí. Me gustaría preguntarte sobre el funk carioca. ¿Son tus orígenes? Siempre has dicho que creciste con eso, te formaste musicalmente con eso. Y también te hemos visto evolucionar en otro tipo de música. Te hemos visto en pop, temas más urbanos. Pero me gustaría saber si el funk es algo importante para ti en el sentido de mantenerlo y traspasarlo también a otros países. Hemos visto que acá en Chile ya se ha empezado a bailar. Hay gente que ya lo practica principalmente en el Tue, pero también lo hemos visto ya en gente que lo está disfrutando en las discotecas. ¿Crees que es un género que podría traspasarse también a nivel internacional? Y también, ¿cuál es la importancia que tiene el funk para ti? Bueno, me hablaron cuando llegué acá. No sé si es verdad. Ojalá que sí, que se está pegando mucho el tema de funk. Acá, lo urbano, que la gente está disfrutando, conocer más de este ambiente de funk brasileño. Y estoy súper feliz. Es el sueño de mi vida porque yo nací en los barrios de Brasil, en las favelas. Y es de allá que viene el funk brasileño, que básicamente es como si fuera el reggaetón, pero nosotros en Brasil no escuchamos reggaetón, escuchamos funk. Es la misma historia, el mismo tipo de música, pero el ritmo es diferente. En Brasil es más difícil que se escuche el idioma español hoy en día, o inglés también, la gente escucha solamente portugués. Entonces, mi sueño es traer para los otros países esta cultura también de funk, el costumbre de escuchar, de los artistas urbanos también trabajar en este ritmo. Mi álbum viene ahí solamente de funk. Entonces, sé que es un experimento, es un ritmo que todavía no hay mucha gente haciendo fuera de Brasil. Así que las expectativas son solamente de enseñar un estilo nuevo a la gente que le gusta música. Y espero que esto sea como sembrando algo para el futuro. Perfecto. Siguiente pregunta. Por acá, Fernanda Ibacache, de UCB Radio. Considerando tu historia y tus inicios, ha sido un camino lleno de esfuerzo, una historia de superación. ¿Cuál es tu mensaje para las nuevas generaciones y sobre todo para las niñas y mujeres que te siguen y, bueno, incitarlas a seguir sus sueños? Bueno, la mensaje que yo tengo es que sea original, sea tú mismo con las cosas que quieres hacer. Creo que hoy en día se hace muy difícil hacer algo porque tú tienes ganas, porque la gente está siempre mirando lo que los otros están haciendo por cuenta de los números, los algoritmos. Y se dice, ah, no, ¿por qué no está de moda hacer esto? Porque si hace esto no tiene tantos números. Porque fulano hace así y está bien. Entonces, tenemos que hacer como fulano. Y creo que lo más importante no es hacer algo para obtener las mismas cosas que fulano o otra persona. Y sí, hacer lo que tú crees y te haga sentir bien. Porque en el final del día, si hace todo igual que otras personas para lograr este resultado y no lo logras, va a estar muy frustrado. Pero si hace algo que te gusta, el resultado es una consecuencia. Si logras o no, va a ser como que, si lograr vas a estar feliz. Y si no lograr vas a entender que disfrutó este momento en el que estabas siendo. Entonces, creo que para toda la juventud de hoy, lo importante es que sientan dentro que están felices, además de si tienen números, si tienen resultados como el amigo del lado. Porque creo que toda la sociedad, no solamente los jóvenes, están muy preocupados con esto, mirando a las otras personas y comparando números, comparando resultados. y creo que no es esto, ¿sabes? Creo que en el mundo todavía cada vez más gente y si nos preocupamos siempre con esto de resultados, yo no tengo lo que fulano tiene, ahí no vamos a ser felices nunca. Próxima pregunta. Por aquí, por aquí. Hola, Anita, bienvenida a Chile, principalmente. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, Andrés Lobos de FMOK también. Estamos cubriendo el festival. Y una de las preguntas que te tengo es, ¿cómo haces tú para lidiar con tantas cosas? Porque eres una figura musical a nivel mundial, o sea, no solamente de Brasil o Latinoamérica, sino que has hecho featuring con muchos artistas internacionales. ¿Cómo es ese proceso creativo para tener esa capacidad de equilibrar las cosas? ¿Cómo haces tú para las canciones? Y obviamente el día a día, ¿no? Con la rutina y la agenda que tiene siempre full. Muchas gracias. Gracias. Bueno, antiguamente yo fingía que estaba bien porque estaba loca completa. No pensaba cosa con cosa. Estaba así. Hoy en día no, porque aprendí a equilibrar todo con meditaciones, yoga, cosas espirituales que me hacen conectar conmigo misma y entender que este lado del trabajo, de la producción es algo muy bueno, que me gusta, me divirto, me siento realizada, pero esto no define quién soy. Yo no dejo de tener valor. Creo que antes yo pensaba que el valor que yo tenía como persona era el valor que mi carrera tenía. Entonces yo estaba siempre desesperada, flipando para que todo estuviera perfecto. Ay, ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y hoy en día pienso que mi carrera es increíble. Todo lo que he hecho es inigualable porque vengo de Brasil. Entonces esto no se vio antes en la historia de mi país. Y está perfecto. Y si sigo, bien. Si no, bien también. Porque nosotros no podemos pensar que solo tenemos el valor si nuestro trabajo está bien. Es muy fácil, es muy de costumbre que la gente venga a decir a nosotros, ah, felicidades, felicitaciones por algo que logramos en la carrera siempre. Si cambiamos de coche o si, no sé, tenemos más plata o si logramos algo grande. Pero la gente no viene a decir felicitaciones solo porque estás feliz y bien y tranquilo y, ¿sabes? Y nosotros tenemos que pensar esto. Y después que aprendí a pensar que todo bien, si pasa mal, después trabajo de nuevo, intento de nuevo y va a pasar bien en algún momento. Ahí sí, me relajé completamente y no me cuesta nada para hacer cosas de trabajo. Estoy haciendo millones de cosas, pero tranquila. Y si no, no se pasa este año, estoy bien. El año que viene puede ser, si no, bien también. Pero antes no. Antes hacía todo esto en una presión terrible, pensando que era mi última oportunidad y la vida se iba a acabar. Entonces creo que la mentalidad, sigo trabajando igual, pero la mentalidad cuando se tranquiliza, no te preocupas con el resultado, ahí se pone tranquilo para hacer todo esto, ¿sabes? Gracias. Seguimos avanzando con la siguiente pregunta. Acá, acá. Adelante a la derecha. Acá, allá. Anita, hola. Pablo Ordemal de la Tercera. Bueno, este es tu debut en Viña. Me gustaría preguntarte qué conoces del Festival de Viña. No sé si se lo has visto cuando chica. Gracias. Mira, cuando chica no, porque en Brasil, como yo dije, es complicado que estén pendientes de lo que pasa en otros países. Brasil es muy local, se preocupa con lo que pasa ahí. Pero en el momento que empecé a cantar en español, la primera cosa que escuché hablar fue del Festival de Viña, de Viña del Mar. Y cuando vino acá en Chile la primera vez, ya fue pensando en este festival, quería mucho, mucho, mucho hacerlo. Fue un sueño, era un sueño para mí. Y siempre estoy súper, como, ayer cuando llegué y miré este mar lindo que está ahí, yo agradecí mucho, sentí afuera de mi cuarto y agradecí muchísimo de estar acá, porque por muchos años soñé en estar cantando acá en este festival. Y cuando intenté hace años, bueno, claro que nada mal, pero me decían, ah, todavía no está en el momento, vamos a trabajar un poquito más para que esté súper bien cuando venga. Y yo estaba esperando mucho por el día que estuviera ya bien para venir. Entonces, estoy súper feliz. Creo que va a ser muy especial. La gente le va a... Estoy guardando todas mis energías, porque ayer yo dormí todo el día, porque cuando llegara el escenario quiero estar... ¿Sabes? Como fuegos. Así. Próxima pregunta. Hola, acá Valentina Morales, del Mercurio de Valparaíso. ¿Cómo estás, Anita? Súper bien, ¿y tú? Súper bien también. Te quería preguntar justamente qué es lo que podemos esperar los fans esta noche, porque además tú eres la primera artista femenina de esta edición del festival. Y también quería agregar cómo es para ti el empoderamiento femenino, porque no solo eres cantante, también tienes tu business. Entonces, me gustaría que pudieras comentar un poco de eso. Gracias. Sí. Bueno, mucho baile, muchas coreografías, mucho baile, mucho funk. Es un set... Para mí yo tuve que escoger exactamente cuál canción para estar en el tiempo que me dieron, que está súper bien, claro. Pero estaba para escoger las canciones. Fue complicado. Pregunté a mucha gente de acá. Pregunté a los promotores, a la gente me dijeron, ¿cuáles canciones creen? Y tal. Hasta en Brasil hoy pasa esto también, de escoger cuáles canciones voy a cantar. Creo que la gente va a ver mucho baile, mucho, unas preves de algunas canciones de mi álbum, pero pequeñito, claro. Yo pretendo traer toda mi energía, que la gente sienta que... Cuando estoy en el escenario me gusta disfrutar para mí. Claro que la gente importa muchísimo, pero creo que cuando estoy disfrutando yo siento que la gente piensa, ¡guau! Quiero estar disfrutando así también. Y ahí sienten esta energía. Entonces creo que esto voy a traer para el escenario. Cerca del empoderamiento. Yo creo que es muy complicado para nosotras mujeres, por ejemplo, si vamos a comparar, ¿no? Porque siempre somos comparadas con el éxito de los hombres. Pero si saca un cantante, hombre, no le pone nada, nada. Una ropa, un jeans, una camisa blanca y va. Y no hace nada. La gente va a decir, ¡guau, guau, 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 guau! Para las mujeres hay que tener el mejor make-up, el pelo, la ropa, el baile, la banda, la voz. Es una cosa de loco. Entonces la lista de exigencias para la mujer ya es inmensa. Esto estoy hablando para cantante. Pero en la vida es igual. Para las mujeres la lista que tenemos que dar check para que seamos buenas mujeres, como tener un marido que tenga más plata que tú. Ahora ropas, ahora bonita, ahora flaca, ahora que sea mamá, ahora que trabaje. Es como, Dios mío, los hombres no tienen ni mitad de esta lista y están ahí rompiendo y nosotras. Entonces, para mí lo que me importa es mostrar a las otras mujeres que nuestra lista que crea es nosotras, de las cosas que queremos nosotras hacer y que no dejemos que estas comparaciones y cosas nos dejen sentir menos importantes o menos mujeres o que no estamos dando cuenta de todo, ¿sabes? Es que la lista quien define somos nosotras. Próxima pregunta. Y nada, nada contra los hombres. Me encantan los hombres. Ok, los hombres me encantan. Es solo una cuestión, otra. Anita, ¿cómo estás? J.G. de Porto Viejo, Manaví, Ecuador. Primero que nada, no hay un pasado sin un presente y sin un lugar que te pueda llevar a brazo firme, a lograr el éxito, es recordando el pasado. Sobre tu pasado, ¿qué tan importante fue en tu carrera artística el apoyo, la confianza de J Balvin, Fabio Acosta? Fueron en ese tiempo esos pilares que confiaron en tu talento y tu trayectoria. ¿Cómo sientes la importancia que ellos tuvieron en tu carrera? ¿Qué sabes de Ecuador y cuándo te tendremos en nuestro país? Todo el cariño de Viñalmar esta noche es para ti. Yo estaba pesquisando Ecuador ayer por mis cumpleaños del año que viene. Es que me encanta esta onda de dónde voy a pasar mis cumples. Mira, José J Balvin tuvo mucha importancia en mi vida. Porque cuando yo decidí cantar en español, en verdad fue porque yo viajé, yo, el primer momento, yo hice una canción llamada Show Despoderosas en Brasil y esta canción en portugués se pegó en España. Y ahí me llamaron a una radio de España para cantar ahí en el festival esta canción. Yo fui y yo no entendía nada que la gente hablaba porque yo no hablaba español. Y yo me puse loca porque me pusieron una tipa para traducir, pero ella tenía vergüenza en hablar en micrófono. Entonces, estaba yo en la radio, la persona me hablaba, ella me hablaba acá y yo hablaba en portugués y ella, no, tengo vergüenza de hablar. Entonces, yo, ahora me jodí, no tengo que hacer. Y cuando volví, yo dije, bueno, voy a aprender español. La primera cosa fue llamar a un profesor. Yo tenía un profesor de Argentina, otro de Colombia, otro de España y otro de Puerto Rico. Y cambiaban conforme mi agenda, mis días. Y cuando yo viajé después para buscar, porque yo no conocí, mira, en Brasil sonó español hasta rebelde, RBD. Después de RBD pasó como mucho tiempo sin nada en español sonar en Brasil. Entonces, yo no conocía a nadie. Cuando viajé, la primera canción que escuché fue, yo viajé con mis amigos para la casa de Neymar en España y escuché Gimza, Gimza, no sé cómo, Gimza, Gimza. Y yo dije, wow, y Neymar me dijo, no, este tipo está súper pegado acá a esta canción. Y en Brasil nunca escutaron hablar. Y yo le mandé un mensaje, dije, ay, mira, soy una cantante de Brasil, quería mucho cantar contigo. En Brasil no son esta canción, ¿por qué no hagamos un remix? Y ahí hicimos un remix y en Brasil conocen esta canción, pero en portugués conmigo y él. Y después de esto, canté con Maluma, que también me ayudó muchísimo. La primera vez que canté acá en Chile fue en el concierto de Maluma y hicimos una canción en portugués con un poquito de español de Maluma y es la primera vez que Maluma sonó en Brasil y a J Balvin lo mismo. Hasta mi gente estaba tocando en todo el mundo, pero Brasil no. Y ahí yo traía a J Balvin a Brasil y lo mismo que yo hice a J Balvin y a Maluma en mi país, ellos me hicieron fuera. Y J Balvin me llevó a todas sus cosas, me puse a cantar en premios, y Maluma también, acá en Chile también, y otras oportunidades. Así que la ayuda de los dos fue muy importante. Y siempre que algo pasa grande en mi carrera fuera de Brasil, los mando mensaje para agradecer por todo, porque sé que por cuenta de ellos todo se hizo. Claro que mi trabajo también y mi esfuerzo también, pero lo que ellos hicieron fue muy importante. Bueno, ¿y cuándo va a estar en Ecuador? Que era la pregunta del... Muy bien, muy bien. Ay, yo no sé, yo quiero ir. Yo ayer estaba mirando unos sitios de playa para pasar mis cumpleaños. O sea, de vacaciones ya sé cuándo, el próximo año, pero no sé, todavía de trabajo quiero mucho ir. La próxima es la última pregunta, al centro. Gracias. Hola, Anita, bienvenida. Francisca Pineda, de Medios Telemicro en República Dominicana. Y República Dominicana es uno de tus lugares preferidos, según has contado, algún artista de tu género que te gustaría hacer colaboración. ¿De República Dominicana? De República Dominicana. Ay, me encanta, guau. Es que mientras la pandemia, yo pasé un mes ahí. No, un mes y quince días fue un montón. Cuarenta y cinco días pasé en República Dominicana y pasé muy bien. La gente es tan simpática, tan llena de energía y siempre felices. Y en el primer viaje que fui, es que pasé quince días, hay después más quince, hay después más quince. Y la primera vez conocí a una, una de las mujeres del hotel, estaba embarazada. Y la última vez, yo llegué y ella no estaba y yo me recordaba el nombre. Y ellos, ¿qué? Hicieron una fiesta para mí. Yo colaboré con El Alfa, yo colaboré con Nati y Natasha. Quiero colaborar con más gente porque me encanta, me encanta este ritmo más. Como para mí, la energía de las canciones de El Alfa tiene la misma energía de funk brasileño, que es de mover el culo rápido. Y esto me encanta, porque se baila muy, es casi que la letra no importa tanto, importa más cómo sueña el ritmo cuando cantas. Y siento bastante esto en este ritmo que El Alfa hace y quiero hacer más cosas así, que me encanta. Agradecemos a todos y todas por acompañarnos en esta conferencia, por recibir a Anita en nuestro país. Gracias, un placer. Para su presentación de esta noche. Podemos hacer algunas fotografías. Anita, te pedimos si te pones de pie para que puedan captar los gráficos, las imágenes para también sus reportes. Bienvenidos a todos y todas. Agradecemos a Anita y le deseamos lo mejor para su presentación. Está pasando para las últimas fotos. Mientras, invitamos a todos los colegas a desalojar la sala.